Vamos a la palabra del Señor, queremos continuar una instrucción secuencial, lo que significa que posiblemente usted va a necesitar ver el mensaje 2 y quizás el mensaje 1 para poder discernir el mensaje 3. Estos mensajes nos los dio el Señor aquí mismo en Nueva York, empezando con los jóvenes. Fue algo para mí casual, estaba saliendo de la oficina, saliendo del apartamento y Susie salía de la oficina, cruzamos los dos en el Bronx hacia el templo y le dije, Susie, me soñé que tú me estabas traduciendo. Y me dice, oh brother, bueno, traducirte, eso como que no lo creía. Y le dije, bueno, yo te digo que me soñé, por eso yo creo que yo estoy entrando en categoría de anciano. Y le dice que los ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Y yo casi no me sueño, pero me soñé. Bueno, se lo dije así y a los dos días viene Dago y me dice el pastor Dago, Rafa, nos gustaría que nos comparta la palabra a los jóvenes. Entonces yo le dije, claro que sí, estamos aquí para cooperar en todo lo que se nos pida. A eso hemos venido, hemos venido a ayudar. Y bueno, empezamos a orar y digo, Señor, ¿y de qué le hablan los jóvenes? Y el Señor me dio una palabra en inglés y le dije, Señor, por favor, tú me estás hablando en inglés, pero hay traducción. O sea que yo no voy a hablar en inglés, Susie sí va a hablar en inglés, Susie va a traducir. El Señor me habló de Disciple Mind, la mente del discípulo. Y eso quedó en mi corazón, trabajando, trabajando, hasta el sol de hoy sigue trabajando en mi corazón. ¿Cómo piensa un discípulo? ¿Cómo actúa un discípulo? ¿Cómo se comporta un discípulo? Jesús tuvo seguidores y Jesús tuvo discípulos. No es lo mismo un seguidor que un discípulo, no es lo mismo un creyente que un discípulo. Y de a partir de febrero para acá, esto ha calado muy hondo en mi corazón. Y el Señor ha empezado a darme más, 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 más entendimiento de lo que es la vida de un discípulo. Y hoy vamos a entrar en el mensaje número tres, hablando del perfil de un discípulo. ¿Cómo se describe la vida de un discípulo? Y si eso aplica a mí, y si no aplica, aspire que aplique en el nombre de Jesús. Porque puede ser que no, que no lo hayamos alcanzado, que estemos todavía en la primera etapa de ser creyentes, y ahí estamos. Pero no, tenemos que llegar a la vida de ser discípulo. Y se lo puedo decir con claridad, si no pasamos por el discipulado, y llegamos al ministerio sin discipulado, el ministerio va a ser un desastre. Estadísticamente se ha demostrado que los hombres o mujeres que han llegado al ministerio sin antes haber sido discipulado, su ministerio se le constituye en un desastre al final, o al apóstolo, en el medio o al principio. El discipulado es la formación de Dios, es la gran comisión. Y la iglesia en este tiempo, no hablo de la iglesia local, hablo del cuerpo de Cristo, escasea esa palabra, discipulado. Hay como una resistencia, es como si nosotros, muchos ya entendidos de Dios, entendemos que Dios nos sacó de Egipto, pero no queremos pasar por el desierto, queremos que Dios nos tome de Egipto y nos cruce el desierto en un helicóptero y nos lleve allá a la tierra prometida y nos deje en la calle Prosperidad, Esquina Abundancia. Eso es lo que queremos. No queremos pasar por la escuela del discipulado. Y si no pasamos por esa escuela, entonces el tercer nivel, y yo lo puse así, el tercer nivel, que es el ministerio, la honra, el llamado al ministerio, va a ser un desastre si tú no eres formado. Necesita ser formado e instruido por Dios para que el ministerio sea fructífero. Amados, no estoy bromeando. Si usted quiere, estudie, verifique estadísticamente, hombres y mujeres de Dios que han calado en el ministerio, porque los dones son irrevocables y se reciben cuando una persona recibe a Cristo, el Señor le imparte dones. Y al ser dones impartidos por Dios, si no hay carácter, un don sin carácter es una bomba de tiempo. Diga conmigo, un don sin carácter es una bomba de tiempo. Y por eso vemos cosas que a veces uno dice, pero Dios mío, un hombre tan viejo o una mujer tan vieja en el ministerio cometiendo semejante tontería. Bueno, el problema es que hay un gap, dicen los psicólogos, un gap es una laguna en su formación. Y esa laguna le faltó discipulado, le faltó vitamina D. Vitamina D. Discipulado. Abra su Biblia, venga conmigo al libro de Lucas. Estamos estudiando un texto muy simple de la palabra, pero ahí vamos a ir a otros textos. Lucas capítulo 6, del 12 al 16. Saludos a los hermanos que están en Bonao, los hermanos que están en España, saludos desde Nueva York. Mis hermanos que algunos me escriben, Pastor, no lo vemos, no lo vemos. Digo, pongan a Telebendición, ahí nos van a ver. 6, del 12 al 16. La palabra de Dios dice, en aquellos días, él se fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Diga conmigo, primero discípulos, después apóstoles. Fíjense, nadie llega al pastorado sin antes ser discípulo. Nadie llega al evangelismo sin antes ser discípulo. Nadie llega al magisterio sin antes ser discípulo. El problema de hoy es que hemos brincado desde ser salvos y creer en Jesús al ministerio de una vez, sin ser discípulos. Jesús primero llamó a sus hombres, a sus primeros 12 hombres discípulos, y después les llamó apóstoles. Cuando ya estaban aptos, listos para ser enviados, pero no los envió hasta que no los disipulara. Creo firmemente, y hablo con las vivencias pastorales que tengo, pocas en comparación a las de mi pastor, de que es un error mandar a una gente a una delegación sin disipularse. Y lo he vivido dos veces. En nuestra congregación hemos vivido dos veces rebeliones. Hermanos que se levantan, hermanos que han traído problemas a la casa. Y en una reunión de pastores, uno de nuestros pastores dijo, pastor, yo he notado un ingrediente aquí. Y es que estos hermanos nunca fueron disipulados. Y yo creo que ese es el elemento que ha provocado esto. Amado, cuando un hermano es disipulado, instruido y aprende, tiene corazón para Dios, difícilmente es un hermano que da problemas. Fíjense que los hermanos que dan problemas son hermanos que no han sido disipulados por lo general. Por lo general. No es que no haya discípulos que dan problemas. Hay discípulos que dan sus problemitas también. Nadie dijo amén, pero es verdad. Y dice la palabra del Señor a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La palabra discípulo viene de una palabra griega que significa koiné. Que significa el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. Es un aprendiz, un alumno, y también es alguien que aprende una disciplina. Y esa palabra es una palabra que no nos gusta oír, porque siempre asociamos la disciplina a castigo. Y no, la palabra disciplina es andar ordenadamente. Ser disciplinado es una de las cualidades más difíciles de encontrar en este tiempo. Por eso, en el ejército, fíjese que en el ejército, el primer requisito para el ejército es ser disciplinado. Las demás cosas son secundarias. Primero disciplina, lo demás es secundario. Si no hay disciplina en un militar, ninguno de los atributos que pueda tener serán válidos. Primero tiene que ser disciplinado. En la vida de la fe, tenemos que ser disciplinados. Esto es una disciplina. Y si no lo aprendemos así, y lo vemos así, seremos cristianos desordenados. Oiga, y donde hay desorden, suena feo, el diablo está por detrás. El Señor los reprende en el nombre de Jesús. Dios es un Dios de orden en todas sus formas y maneras de obrar. Dios es un Dios de orden en todas sus formas y maneras de obrar. Dios es un Dios de orden en todas sus formas y maneras de obrar. Si en nosotros hay desórdenes, es porque algo no estamos haciendo bien. En el mundo hay desorden porque se ha alejado de Dios. En las naciones hay desorden porque han sacado a Dios. En las escuelas hay desorden porque Dios lo han sacado. Y no es que Dios tengan que sacarlo, sino no le han dado su lugar. Dios está en todo lugar. No en todo lugar se manifiesta. Dios se manifiesta donde le honran y le veneran y le dan gloria a su nombre. Por eso es que vemos que hay tantos caos en la tierra. Pero déjenme decir algo que le dije el jueves. La preocupación de Dios no es el mundo. La preocupación de Dios es la iglesia. Que Dios no tiene pacto con el mundo. Dios tiene pacto con su iglesia. Entonces la iglesia debe asimilar lo que es disciplina. Y si no lo asimila, entonces no dará el grado para el cual Dios la llamó. Por eso Dios mismo se vale de sus medios, su palabra, su santo espíritu y los hombres de Dios que nos puedan instruir para que caminemos ordenadamente. En el libro de Cantares, capítulo 6, versículo 10, hay una pregunta que hace Salomón diciendo ¿Quién es esta que se levanta? Hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, imponente como un ejército en orden. Estaba hablando de la iglesia. La iglesia es un ejército imponente. Pero si está en orden, si está en desorden, la iglesia entonces pierde las cualidades que Dios, que Jesús dijo que la iglesia tiene y debe tener. La iglesia es la sal de la tierra y la iglesia es la luz del mundo. Amén, mis amados. Entonces, hoy vamos a hablar del perfil del discípulo, parte 2. El jueves hablamos de la cualidad del discípulo de saber escuchar, que es una deficiencia que tenemos nosotros. Quizás no le damos tanta valía, pero amados, ¿cuántos problemas hay por no saber escuchar? No sabemos escuchar. Dicho sea de paso, les decía algo el jueves que todavía lo sigo analizando. Nunca he visto una escuela donde te enseñen a escuchar. Yo he visto escuelas de locución, escuelas de oratoria, escuelas de homilética, pero nunca he visto una escuela que te digan, escuela para aprender a escuchar. No la hay. Sin embargo, para poder ser un discípulo tenemos que aprender a escuchar. Porque si no escuchamos, imposible que obedezcamos. Para obedecer, primero hay que escuchar. Amén. Usted no puede obedecer algo que usted no oyó ni entendió. Tiene que primero oír. Tiene que escuchar. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto, en el perfil, debo definir el perfil para que podamos entender de qué estamos hablando. Perfil, dice que es una variedad de conjuntos o aspectos particulares que representan a una cosa o persona, conjunto determinado, describiendo y delimitando linealmente si es representado en el plano físico, las cualidades o rasgos propios del objeto, persona o conjunto determinado, palabra que en sí se denomina, que en sí denomina los complementos o detalles que determinan la perfección de lo que se aprecia. El perfil. Hay un perfil que nosotros tenemos en diferentes contextos. Hay un perfil político, hay un perfil deportivo, hay un perfil cultural, hay un perfil profesional, pero hay un perfil espiritual también. El hombre espiritual, todas las cosas las juzga del espíritu. Entonces, hay un perfil que describe tu vida como hombre de Dios o mujer de Dios y la descripción no va a ser neutral. O eres espiritual o eres carnal. No hay punto neutro. O eres espiritual o eres carnal. No hay punto neutro. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es. Y el que no recoge conmigo desparrama. En otras palabras, no hay punto neutro. Dígase así mismo, no hay punto neutro. Ahora, segundo aspecto del perfil del discípulo. El discípulo debe saber seguir instrucciones. Si no sabemos seguir instrucciones, seremos un fracaso. Seremos un dolor de cabeza. Me consta, y digo esto en su presencia, que cuando mi pastor me llama para darme una instrucción, a veces él me habla muy brevemente, me dice lo que quiere que haga y después me dice al final, sigue las instrucciones. ¿Sí o no, mi pastor? Asimismo, el pastor me llama y me dice, mira, esto, esto y esto. Ok, mi pastor, y después dice, sigue las instrucciones. Nosotros tenemos un serio problema conseguir instrucciones. ¿Por qué? Porque todavía nos queda el opinador on, el opinador encendido. Cuando nos dan una instrucción, empezamos a dar nuestras opiniones sin nadie pedirnosla. O muchas veces, cuando nos dan una instrucción, empezamos a dar la nuestra y muchas veces consideramos que la nuestra es mejor que de la autoridad que nos delegó la instrucción. Hermanos, si a usted le mandan a comprar huevo, compre huevo, no venga con salami. Porque a usted le dijeron, compre huevo. Pero a veces decimos, no, encontré un especial de salami y yo consideré que el salami era mejor que el huevo. Y la persona que te mandó te puede decir, ¿y desde cuándo tú tienes autoridad para tomar decisiones? Fui yo que te dio una instrucción. Haz lo que yo te dije. Nosotros tenemos ese gran problema. Y si hoy estamos aquí y hoy existe, todavía Dios retiene la raza humana sobre la tierra, vamos a verlo en la Biblia. Es porque un hombre supo seguir instrucciones. Si nosotros como iglesia seguimos las instrucciones que el Señor nos da, siempre caminaremos ordenadamente, decentemente y bendecidamente. Pero nuestro problema ha sido que hemos oído mucho y hemos tenido serios problemas con las instrucciones. Con una autoridad le hable, con una autoridad le dé cualquier delegación por sencilla que sea trate de hacerlo tal igual como le dijo. Punto. Porque le está dando una autoridad. Con Dios nosotros hemos faltado. Yo creo que ahí estamos nosotros todos metidos. Hemos faltado porque hemos hecho nosotros nuestros propios diseños y le hemos dado a Dios nuestras propias opiniones. Jesús, nuestro Señor y Salvador es nuestro Maestro fiel, nuestro ejemplo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Venga conmigo al libro de Mateo capítulo 11 versículo 1 Mateo 11 1 Dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de allí a predicar a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Dio instrucciones a quienes a sus doce discípulos en otras palabras los les dio las instrucciones y se separó de ellos ¿sabe por qué? porque los pastores tenemos tres pasos uno frente a las ovejas dos dentro de las ovejas y tres detrás de las ovejas muchas veces delegamos y nos quedamos mirando a ver qué van a hacer cómo lo van a hacer harán lo que yo le dije y muchas veces la delegación que dejamos no se cumple porque alguien dio una opinión y no se cumplió la delegación ¿y qué es eso del mundo espiritual? ¿cómo usted cataloga que mi pastor me haya dicho a mí ve y cómprate cinco libras de yuca y yo llegué aquí con cinco libras de yautía ¿quién sabe lo que es yautía? los dominicanos saben los que no son dominicanos no saben lo que es yautía bueno vamos a cambiar el término cinco libras de uvas todo el mundo sabe lo que es uva y que yo traiga cinco libras de pasas son cinco libras ¿verdad? pero fue fue pasas lo que me mandaron a comprar no fue uvas ahora ¿por qué yo compré pasas? porque yo consideré que las pasas eran mejor estaban a buen precio nos podíamos economizar y ahí empezamos a entrar en un acto de desobediencia pero hay una palabra más fea que es desobediencia eso es rebeldía eso es rebeldía toda desobediencia a la autoridad se le tiene que llamar por su nombre eso es rebeldía y toda rebeldía tiene detrás un autor que puede ser muy sutil pero tiene su autor y su autor fracasó y todo lo que le siguen fracasarán porque su consejo es contra Dios amén al final de este tiempo ustedes van a escuchar una sugerencia que les voy a dar a todos y ojalá ustedes puedan decir voy a aceptar la sugerencia se la voy a dar a todos porque anoche el Señor me dijo antes de dormirme aunque me bebí unos antialérgicos los antialérgicos no me hicieron nada bueno me voy a poner a ver un mensaje el Señor me dijo mira tal mensaje y es de nuestro pastor y cuando lo vi hasta me me puse a hacer un cuadro comparativo porque está el pastor pelo negro con bigote delgadito y digo yo wow perdóneme long time ago dice el pastor oiga vino de España y vino bilingüe full Mateo capítulo 10 versículo del 5 Mateo 10 del 5 al 15 Mateo 10 vamos a leer el versículo 5 hasta el 15 vamos a leerlo por favor Mateo 10 del 5 al 15 dice a estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones que les dio significa que había más de una verdad y aquí hay que tener mucho cuidado porque usted puede hacer media instrucción y media instrucción es media desobediencia y media desobediencia es media rebeldía cuando son instrucciones fíjese de tomarla una por una y vaya cotejándola decimos en el lenguaje de magisterio cotejar vaya marcándola una por una si usted la está cumpliendo porque puede ser que usted le haya delegado cinco cosas y usted hizo tres y dos no la hizo eso es media desobediencia amén entonces dice que les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritano no entréis seis sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel seguimos y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado ocho sanad enfermos limpia leprosos resucita muertos echa fuera demonios dad de gracia recibiste dad de gracia no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos número diez ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos que en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla y si la casa fuera digna vuestra paz vendrá sobre ella mas si no fuera digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella ciudad de aquella casa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies de cierto os digo que en el día del juicio será mas tolerante el castigo para la tierra de Sodoma para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad aquí el Señor dio varias delegaciones no fueron una varias delegaciones sanen enfermos echen fuera demonios prediquen el reino no se provean de nada sean sujetos yo me imagino que si a nosotros nos dicen en este tiempo que hagamos ciertas cosas por ejemplo Jesús le dice a los discípulos no se provean de nada yo me imagino el pleito mental que habrá en nosotros si nos dicen arranca para New Jersey y vete a pie pero el pastor estará loco que me vaya a pie bueno algo quiere Dios enseñarme déjame sujetarme déjame salir por fe confiado de que yo llegaré en el nombre de Jesús pero nosotros empezamos a argumentar el Señor nos mandó a hacer varias cosas si le damos para atrás al texto vamos a contar las delegaciones me gusta eso denle un poquito para atrás al texto lo primero es por camino de gentiles no vayáis una en ciudades amaritanas no en tres dos seis si no oídas las ovejas perdidas en la casa de Israel cuatro predicar el evangelio del reino cinco sanar enfermos seis limpiar leprosos siete resucitar muertos ocho echar fuera demonios nueve de gracia recibiste edad de gracia diez no os proveáis de oro ni de plata ni cobre en vuestro cinto once ni de alforja para el camino ni de dos túnicas para el calzado ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su salario doce seguimos más en cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos eso es otra instrucción quien es quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis doce y al entrar en la casa saludadla trece eso es otra instrucción saludar y si la casa fuera digna vuestra paz andrá sobre ella más si no fuera digna vuestra paz se volverá a vosotros catorce y si alguno no se recibiere si no oyeron vuestras palabras salid catorce de aquella casa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies catorce delegaciones habían imagínense que ellos hubiesen hecho diez cumplieron con la delegación pregunto imagínense que ellos pudieran haber hecho diez delegaciones cumplieron con la delegación no porque le pusieron catorce delegaciones por eso hay que oír atentamente porque es posible que el Señor nos haya dado varios mandamientos dentro de una delegación y tengamos que cumplirlos tal como Él nos lo dijo y si no lo hacemos tal igual entonces estamos en media desobediencia y eso es media rebeldía y no hay media rebeldía eso es rebeldía hermano no le cambiemos el nombre amén ahora vamos a ver por qué Dios es tan delicado con esto de seguir las instrucciones amados si hoy nosotros tenemos raza humana sobre la faz de la tierra es porque un hombre que Dios escogió y halló gracia siguió las instrucciones venga conmigo al libro del Génesis capítulo 6 versículo del 12 al 20 Génesis capítulo 6 del 12 al 20 después vamos a hacer una lectura muy interesante y media larguita pero la vamos a leer porque es necesario que la leamos Génesis 6 del 12 al 20 dice y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra y dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con la tierra 14 acabarás a un codo a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero tenía tres pisos y aquí que yo traigo un diluvio en agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá 18 más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo y todo lo que vive de toda arca de toda carne dos de cada especie meterás en el arca para que tengas tengan vida contigo macho y hembra serán y las aves según su especie y las bestias según su especie de todo reptil de la tierra según su especie dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida amén Dios escoge a Noé y le da un mandamiento no solamente de la construcción del arca sino de cómo la iba a hacer y a quienes iba a entrar imagínese que Noé se le ocurre la brillante idea y cambia el modelo ¿qué hubiese pasado? fracaso total amados perdónenme no hablo de manera personal a nadie yo creo que todos estamos metidos en esto muchas veces nosotros cambiamos el modelo cambiamos el modelo y eso eso es lo que más daño ha hecho a la iglesia la iglesia de hoy no se parece a la iglesia del libro de los hechos amados los ministros y yo soy ministro y siento que hablo de mí mismo cuando digo esto ya algunos no quieren que le llamen pastor quieren que le llamen coach e incluso conocí una persona que quiso que quiere que le llamen empresario otro que le llamen emprendedor no se parece a la iglesia de hoy a la iglesia de los primeros tiempos la primera iglesia y nosotros en vez de buscar la iglesia futura debiéramos buscar la iglesia pasada esa es la iglesia que debiéramos emular nosotros esa es la iglesia que debiéramos perseguir ser como ellos fueron vivir como ellos vivieron hacer lo que ellos hicieron no estamos contradiciendo los avances tecnológicos y la verdad de los tiempos pero el modelo de vida de Dios no ha cambiado ni las instrucciones han cambiado sigue siendo igual amén mis amados diga conmigo gracias a Dios porque Noé fue obediente usted entiende eso pero nosotros tendemos a dar nuestras opiniones a dar nuestras percepciones y a considerar que no que es mejor así que este material que este tipo que esa altura que esta longitud y Señor como yo voy a hacer esto como va a ser posible que yo pueda meter de todos los animales de la tierra de dos en dos empezamos a poner todos los peros Noé simplemente se sujetó y obedeció diga conmigo se sujetó y obedeció porque amados mire si usted le dice que usted tiene que meter en esa en esa arca dos cacatas quien entiende lo que es esa palabra cacata dos tarántulas cualquiera no la quisiera entrar verdad que no cualquiera no la quisiera entrar porque de dos en dos y Dios preparó todo para que Noé les entrara de dos en dos y obedientemente hasta que no cumplió todo el mandamiento no hubo forma tuvo que entrar la toda y cuando él entró e hizo como Jehová le dijo dice la Biblia y la mano de Jehová cerró el arca oigan no fue Noé que cerró el arca fue la mano de Dios que cerró el arca pero cuando cuando Noé hizo lo que Dios le mandó hacer amén mis amados ahora vamos a ver otro modelo yo estoy ahora mirando algo en el antiguo pacto porque aunque estos hombres no estuvieron con el Señor Jesús pero tomaron el modelo que Dios les dio y Dios le hizo mucho énfasis en cuidado si cambiaran el modelo cuidado vamos a tener vamos a tener que leer un poco ustedes recuerdan que estamos leyendo antifonal yo sé que el pastor recuerda eso usted recuerda lo que es leer antifonal pastor usted lleva a leer antifonal verdad aquellos tiempos yo lo he estado haciendo por una sencilla razón porque a veces vemos el texto y nada más lo vimos pero no lo leímos y yo creo mucho en la lectura en voz alta y creo que es necesario que de vez en cuando usted la practique lea en voz alta así usted se corrige se da cuenta si brincó una coma si brincó si dijo un acento donde no iba si pronunció mal lea en voz alta le va a ayudar mucho no importa inglés o español y si habla hebreo también venga conmigo al libro del éxodo capítulo 25 aquí vamos a leer nosotros seis capítulos no seis capítulos en línea temática así que por favor beba agua y prepárese porque vamos a leer si mi amado porque es un mandamiento donde Dios manda a Moisés a preparar el tabernáculo y le da todos los detalles del tabernáculo yo quisiera ponerle una asignación ¿cuántos aquí podrían hacer el esfuerzo de en este texto si tienen su biblia y tienen un lápiz o tienen un resaltador vayan marcando cuantas instrucciones Dios le da a Moisés ¿cuántas? ¿de acuerdo? porque decimos aquí bueno la ofrenda para el tabernáculo pero cada detalle ¿era una? ¿era una? era una instrucción no podía cambiarla tenía que hacerlo vamos a leer ¿están listos? díganme amén como que sí que estoy listo antifonal ¿no fuimos antifonal hermanos? antifonal es yo leo el versículo uno ustedes leen el dos yo sé que hermanos que leen fast track y otros leen en slow motion pero no importa lo importante es que leamos ¿a mí mis amados? bueno nos fuimos éxodo 25 del 1 en adelante que no se preocupe que vamos a leer hasta el 31 o sea que no tenga miedo primero leo yo dice Jehová habló a Moisés diciendo di a los hijos ah le toca a ustedes sí esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro plata cobre azul púlpura carmesí lino lino fino pelo de cabras ¿eso me toca a mí? ah no, no, no el azul le toca a ustedes ¿verdad? el 4 sí, sí ¿verdad? gracias Susy ahí el 4 le toca a ustedes azul pieles de carneros teñidos de rojo pieles de tejones madera de acacia piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral mire el versículo 9 si usted quiere márquenlo mire lo que dice el 9 conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis una amonestación suave pero le está diciendo cuidado Moisés si me cambias el diseño cuidado si me cambias el color cuidado si me cambias lo que te estoy diciendo amén mis amados usted puede anotar cuantos mandamientos hay aquí al final podemos contarlos seguimos verso 10 le toca a ustedes y la cubrirás de oro puro dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor harás unas varas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro las varas quedarán en los anillos de la larga no se quitarán de ella no me perdí yo aquí y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio harás pues un carubín en un extremo y un carubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio harán los jerubines en sus dos extremos y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré mire como termina el versículo 22 todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel una pregunta alguien está anotando las direcciones alguien está tomando notas que bueno veo dos personas que sí que están tomando notas así de los mandamientos exclusivos así al final lo vamos a contar o que alguien me diga mire pastor en estos textos hay 35 instrucciones con Dios con Dios hay que tener mucho cuidado con eso porque una instrucción no obedecida es desobediencia nadie dijo amén pero bueno 23 harás así mismo una mesa de madera de acacia su longitud será de dos codos y de un codo de anchura y su altura de codo y medio le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa harás también sus platos sus cucharas sus cubiertos y sus tazones con que se livrará de oro fino lo harás y pondrás sobre la mesa el pan ah se le toca a ustedes harás además un candelero de oro puro labrado a martillo se hará el candelero su pie su caña sus copas sus manzanas y sus flores serán de lo mismo tres copas en forma de flor de almendro en un brazo una manzana y una flor y tres copas en forma de flor de almendro de otro brazo una manzana y una flor así en los seis brazos que salen del candelero habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo así para los seis brazos que salen del candelero y le hará siete lamparillas las cuales se encenderán después que alumbren hacia adelante de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios usted puede leer el versículo 40 otra vez ¿sabe lo que Dios le está diciendo a Moisés? ¿quién interpreta lo que Dios le está diciendo a Moisés? no me cambies el modelo no me cambies el diseño no te pongas a inventar haz como yo te estoy diciendo en otras palabras llévate de mí yo no sé pero alguien como que está diciendo en su corazón perdónanos señor exacto mira y hazlo conforme como se te ha dicho en el monte como se te ha mostrado en el monte uno me toca a mí esto ¿verdad? harás el tabernáculo con diez cortinas de lino torcido azul púrpura y carmesí y lo harás con querubines de obra primorosa cinco cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cinco cortinas unidas una con la otra cincuenta cincuenta lazadas harás en la primera cortina y cincuenta lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión las lazadas estarán contrapuestas la una una a la otra vamos bien hermano vamos bien harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo once cortinas harás y unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo así mismo harás cincuenta colchetes de bronce los cuales meterás por las lazadas y las enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgarás sobre los lados del tabernáculo de un lado y del otro para cubrirlo y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas y de codo y medio será la anchura el 17 es mío dos espigas tendrás cada tabla para unirlas una con otra así harás todas las tablas del tabernáculo y harás cuarenta vasas de plata debajo de las veinte tablas dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos vasas debajo de otra tabla para sus dos espigas y sus cuarenta vasas de plata dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores las cuales se unirán se le toca a ustedes de suerte que no que serán ocho tablas con sus vasas de plata dieciséis vasas dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla y cinco barras para las tablas de otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro lado posterior del tabernáculo al occidente y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras también cubrirás de oro las barras también harás un velo azul púrpura carmesí lino torcido serán hechos de obra primorosa con querubines y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero en frente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte y harás para las cortinas cinco columnas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro y sus capiteles de oro y fundirás cinco vasas de bronce para ellas y el dos el dos y le harás cuernos en sus cuatro esquinas los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce sobre sus cuatro esquinas sus cuatro esquinas harás también varas para el altar varas de madera de acacia las cuales cubrirás de bronce lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte así lo harás sus veinte columnas y sus veinte vasas serán de bronce los capiteles de las columnas y las molduras y sus molduras de plata el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de cincuenta codos sus columnas diez y sus diez vasas las cortinas a un lado en la entrada serán de quince codos sus columnas tres y sus tres vasas y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador sus columnas cuatro y sus cuatro vasas la longitud del atrio será de cien codos y la anchura de ciento cincuenta por un lado y ciento cincuenta por el otro y la altura de cinco codos sus cortinas de lino torcido y sus vasas de bronce y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas vamos dígale a alguien ánimo te faltan tres capítulos dígale ánimo te faltan tres capítulos es posible que alguien diga wow yo nunca había leído tanto la biblia así seguido seguimos harás llegar delante de ti a Arón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes Arón y Anadab Abiu Eleazar e Itamar hijos de Arón y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Arón para consagrarle para que sea mi sacerdote Tomarás Tomarás Tomarán oro azul azul púrpura carmesí y lino torcido y harán el 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 tendrán dos sombreras que se junten en sus dos extremos así se juntará y tomarás dos piedras de onis y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel de obra de grabador en piedra como grabaduras de sello harás grabar las dos piedras con los hombres con los nombres de los hijos de Israel les hará alrededor en gastes de oro harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes serás cuadrado y doble de un palmo de largo y de un palmo de ancho y lo llenarás de pedre ah son ustedes la segunda higuera la segunda hilera es esmeralda un zafiro y un diamante la cuarta hilera un berilo un onice y un jaspe todos estarán montados en engastes de oro harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino y fijarás los dos cordones de oro con los dos anillos de los dos extremos del pectoral y harás también dos anillos de oro los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efot hacia adentro les voy a hacer una pausa los hermanos del bronx lean también los hermanos del bronx también y juntarán el pectoral con sus anillos con los dos anillos del efot con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efot y no se separe el pectoral del efot y pondrás en el pectoral del juicio urín y tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entra delante de Jehová y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová y en medio de él por arriba habrá una abertura la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa una campanilla de oro y una granada otra campanilla de oro y otra granada en otra en toda la orla del manto alrededor harás de además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová y estará sobre la frente de Aarón y llevarán Aarón las faltas cometidas de todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas y sobre su frente estarán continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová y para los hijos de Aarón harás túnicas también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura oigan este detalle este detalle bien ministro mucho y les hará calzoncillos de lino para cubrir su desnudez serán desde los lomos hasta los muslos oigan esto vamos llegando ya estamos en el 43 ¿verdad? ¿ustedes le iban en el 43? sí vamos al vamos al 29 nos faltan dos capítulos nada más esto es lo que le harás para consagrarlo para que sean mis sacerdotes toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto y pones sin levadura y panes sin levadura ah no se lo toca a ustedes y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y dos carneros y tomarás las vestiduras y vestiduras de Aarón la túnica el manto el efot el efot y el pectoral y le ceñirás con el cinto del efot luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo así consagrarás a Aarón y a sus hijos y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión en qué número quedamos en el trece tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos la grosura sobre el hígado los dos riñones la grosura que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar así mismo tomarás uno de los carneros y a Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite y el aceite de la unción rociarán sobre Aarón y sobre sus vestiduras sobre sus hijos sobre las vestiduras de estos y él será santificado de sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él perdónenme que me perdí aquí veintitrés veintitrés ok dice también también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite un hojaldre de canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová después después lo tomarás en sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová es ofrenda encendida Jehová y apartarás el pecho de la ofrenda mesida y espaldilla de la ofrenda elevada lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las congregaciones de Aarón y de sus hijos y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados y tomarás el carnero de las consagraciones y coserás su carne en lugar santo y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarse más el extraño no las comerá porque son santas hoy en el versículo 35 dice así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado por siete días lo consagrarás por siete días harás expiación por ellos por el altar y lo santificarás y serás un altar será un altar santísimo cualquiera cosa que tocare el altar será santificada ofrecerás ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde y ofrecerás y ofrecerás y ofrecerás al otro cordero la caída de la tarde haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato ofrenda encendida Jehová allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios vamos al 30 te dirán wow pastor nos ha puesto de castigo hoy no hermanos es un deleite escudriñar las escrituras versículo 1 dice harás así mismo un altar para quemar el incienso de manera que de madera de acacia lo harás y lo cubrirás de oro puro su cubierta sus paredes alrededor de sus cuernos y le harás un derredor de cornisa de oro harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y arón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará no ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda ni tampoco derramaréis sobre él libación habló también Jehová Moisés diciendo cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos cada uno dará el rescate de su persona cuando los cuentes más para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado todo el que se ha contado de veinte años arriba dará la ofrenda a Jehová y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será para memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas seguimos harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acercan al altar para ministrar para quemar la ofrenda encendida para Jehová habló más Jehová a Moisés diciendo tomarás especias finas de mirra excelente de mirra de mirras tomarás especias finas no, no, no habló más Jehová a Moisés diciendo el 23 de ustedes de casi a 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un in con él ungirás el tabernáculo de reunión el arca de testimonio el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base ungirás también a Arón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición santo es y por tanto lo tendréis vosotros dijo además Jehová a Moisés toma especias aromáticas estacte y uña aromática y gálvano aromático y e incienso puro de puro de todo igual de igual peso y morirás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti o será cosa santísima cualquiera cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo mira yo he llamado por nombre a Bezalel hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá para inventar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y aquí yo he puesto con él a Aoliab hijo de Aimasac de la tribu de Dan y he puesto sabiduría en él ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado la mesa y sus sustencilios el candelero limpio y todos sus sustencilios el altar del incienso el altar ah ese de ustedes los vestidos del servicio la vestidura santas para Aarón el sacerdote las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio vamos a leer el once otra vez vamos a leer todos el once y el aceite de la unción y el uncienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que lo que te he mandado vamos a parar ahí cuántas instrucciones usted pudo extraer vamos a ver si tomaron notas si no lo hicieron tienen la tarea de hacerlo pastor yo nunca había leído cinco capítulos de la Biblia seguido bueno llegó el día y la hora hermana cuánto usted tomó cuántas instrucciones tomó 210 instrucciones ¿alguien más tomó esto? 210 también Dios le dio a Moisés 210 instrucciones de seguido ¿qué hubiese pasado si Moisés desobedece en una? eso es desobediencia lo que me dice a mí que Moisés era un hombre experto en seguir instrucciones pero Dios le hizo un énfasis muy definidamente haz conforme a todo lo que yo te he mandado no me cambies el modelo amado un discípulo debe saber seguir instrucciones hasta que no aprendamos a seguir instrucciones nuestra próxima delegación se va a estancar hay que aprender a seguir instrucciones por sencilla que sean por ínfimas que sean por pequeñas que sean a veces hasta por absurdas que puedan parecer porque le voy a mostrar algo más yo sé que estamos sobre el tiempo pero hay dos o tres cosas más que quisiera mostrar y hay una que le voy a dejar como una asignación de hermano y yo creo que le va a ser mucho bien si ustedes la toman y dicen voy a seguir la instrucción que el pastor nos dio amén doscientas días instrucciones le dio a Moisés y Moisés tuvo que cumplirla una por una si fallaba en una significa que fallaba en todas media obediencia diga conmigo es desobediencia diga otra vez media obediencia es desobediencia entonces Jesús en varias ocasiones tuvo momentos de dar instrucción a sus discípulos donde las instrucciones iban contra la razón contra la razón o sea si tú lo analizabas en lo racional decían no eso no se puede o eso no se debe pero Jesús más que todo es el Señor de la creación el Rey de Reyes y el Señor de Señores y más que todo andaba buscando la obediencia de su pueblo el que sabe seguir instrucciones se hace obediente y el obediente siempre verá la bondad de Jehová en la tierra sobre los obedientes resplandece el sol de justicia sobre los obedientes abunda la gracia la sabiduría y el consejo amado no escaseará el obediente este nuevo pacto esto es un pacto de fe y de obediencia decimos sin fe es imposible agradar a Dios eso es verdad pero sin obediencia tu fe es muerta entonces tú tienes que obedecer vamos a leer dos textos y le voy a dejar uno de tarea para terminar yo creo que ustedes no tienen hambre aquí en Nueva York se come a las 5 de la tarde nadie dijo amén yo esperando que alguien dijera amén pastor siga nadie dijo amén que pena pastor nadie dijo amén en el libro de Lucas capítulo 5 del 1 al 6 vamos a ver algo donde el Señor pone a prueba el razonamiento contra la obediencia diga conmigo razonamiento contra obediencia quien va a ganar o quien debe prevalecer se supone que si nosotros caminamos por fe y no por vista debe prevalecer la obediencia pero muchas veces en nosotros prevalece el razonamiento y nuestro razonamiento no siempre está alineado a Dios y desobedecemos entonces somos malos siguiendo las instrucciones Lucas capítulo 5 dije verdad del 1 al 6 dice aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentil se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios verso 2 y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón les rogó que la apartase de tierra un poco y sentando se enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón voy a grabar adentro y echar vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro Pedro conocía ese lago bien Pedro sabía que de noche era más fácil pescar que de día Pedro conocía la zona donde los cardúmenes o sea los grupos de peces se aglutinaban más fácil maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más siguiendo tu instrucción en tu palabra echaré la red verso 6 y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía diga conmigo es mejor mi obediencia que mis razonamientos porque si me pongo a razonar Pedro puede darle varias explicaciones al Señor Señor yo conozco este lago yo pesco aquí todos los días los cardúmenes se atrapan de noche más fácil ya es de día se va a hacer muy difícil Pedro no discutió con la dirección con la instrucción echa la red para pescar y Pedro dijo Señor en tu nombre echaré la red en tu nombre amados no necesitas entenderlo todo para obedecer hay cosas que Dios no te va a dar el plano completo Dios le dijo a Abraham sal pero no le dio pimienta muchas veces tenemos que dar el paso de fe hasta que Moisés no entró el piecito el mal no se abrió muchas cosas no van a pasar hasta que usted no se someta a poner por obra la dirección del Señor háblanos Señor Lucas capítulo 10 dice el versículo 1 después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir y les decía a la mies a la verdad mucha más los obreros pocos rogad al Señor de la mies que envió obreros a la mies tres y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni calzado a nadie saludéis por el camino en cualquier casa donde estéis primeramente decid paz a esta casa y si hubiera allí algún hijo de paz vuestra paz reposará en él y si no se volverá a vosotros posado en aquella misma casa comiendo bebiendo lo que os den no pida por menú él es que le den porque el obrero es digno de su salario no os paséis de casa en casa en cualquier ciudad donde entréis y reciban comer de lo que os pongan delante un misionero no puede empezar a exigir menú tiene que comer lo que le den y sanar a los enfermos en ella que en ella haya y decirle se ha acercado a vosotros el reino de Dios más en cualquier lugar más en cualquier ciudad donde entréis y nos reciban saliendo de ellas decir aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies los sacudimos contra vosotros pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad Jesús delega a los discípulos da instrucciones aquí hay varias instrucciones ahora los discípulos vienen a Jesús dándole un informe eso es otra cosa importante los discípulos tenemos que saber dar informe si mi pastor me delega cualquier delegación pastoral ministerial lo que sea yo debo informarle a mi pastor pastor mire esto 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 y esto amados tenemos que aprender a caminar ordenadamente no siempre sabemos hacer eso no siempre ah ya yo fui tiene el pastor que preguntarme no yo debo darle el informe porque fui delegado para una misión y yo debo ser el que debe dar el informe de la misión no esperar que me pregunten yo sé que aquí eso no pasa pero es bueno que usted se lo recuerde en el versículo 17 dice y volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí yo os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino os regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos Jesús se regocijo en el 21 dice en aquella misma hora Jesús se regocijo en el espíritu y dijo yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y esnendidos y se las ha revelado a los niños si Padre porque a ti te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre y quien es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar y volviéndose a los discípulos les dijo aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron amén termino con el texto final y aquí viene la asignación ¿están listos? ¿están listos? ¿están listos? este pasaje el Señor me lo dio anoche viendo un mensaje y aquí viene la asignación antes de leer el texto como tenía un problema para dormir aún me dieron antialérgico seguía con la nariz tapada no podía respirar bien los ojos me picaban Dios mío ¿y qué es esto? me puse a ver un mensaje del pastor y le voy a decir el nombre para que lo busque en YouTube que le va a salir de una vez se llama sujeción incondicional yo le quiero pedir por favor que lo vea alguien dice sí pastor voy a ser obediente a la asignación se llama sujeción incondicional véalo y le voy a leer solamente dos textos o tres versículos de este pasaje Ezequiel capítulo 24 versículo del 15 al 18 ¿lo recuerda pastor sujeción incondicional? cuando yo leí ese versículo cuando yo escuché ese mensaje a mí me pasó no exactamente igual que el pastor yo de verdad que me sentí un cabezón grande cuando vi el proceso de Dios hacia el profeta y el mensaje de Dios con el profeta y como Dios quería ilustrarle algo al profeta y le da un trato al profeta y esto es una casa profética lea conmigo Ezequiel 24 del 15 al 18 no lo vamos a leer completo pero solamente para extraer el puntito donde le voy a poner la asignación vamos a orar dice vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre he aquí que yo te quito de golpe del leite de tus ojos no endeches o sea no te lamentes ni llores ni corran tus lágrimas reprime tu suspirar o sea no hagas hipío como que no no hagas luto de mortuorios ata tu turbante sobre ti porque en aquellos tiempos la gente que estaba en luto se quitaban el turbante y pon calzado en tus pies porque en aquellos tiempos la gente que estaba en luto andaban descalzos como señal de que estaban en luto y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras de reboso ni comas pan de enlutados hable hable al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandada hermanos el reino de Dios es obediencia el reino de Dios es sujeción el reino de Dios es saber seguir direcciones el reino de Dios es gobierno cuando Dios llamó al profeta y le da la amonestación y le dice lo que él va a hacer y lo que él va a usar como tipología para hablarle a Israel le dijo te voy a quitar el deleite de tus ojos su esposa tú vas a dar el mensaje pero te voy a quitar el deleite de tus ojos para usarte a ti frente al pueblo como una señal frente al pueblo amado y Ezequiel dio el mensaje por la mañana dio el mensaje y en la tarde se le muere la mujer y al otro día el profeta se levanta tal cual Dios le dijo ni lloró ni guardó luto ni se quitó el turbante ni anduvo descalzo ni comió no todo tal como Dios le dijo sabe lo que significa eso era un hombre que sabía seguir instrucciones yo no sé pero todavía yo añoro la viejita de aquellos años de los años 90 principios de los años 2000 aquí en el amanecer de la esperanza todavía yo añoro que en esos videos oiga una voz que diga ayúdanos Señor porque amados cuantas veces nos hemos salido del diseño cuantas veces nos hemos ido fuera de la visión cuantas veces hemos tomado nosotros nuestra propia opinión amados nosotros tenemos un un lineamiento profético y Dios ha dado guianza profética nuestra única opción y verdadera opción es obedecer la instrucción mi pastor dijo amén yo doy gloria a Dios porque mi pastor está dispuesto amados puede ser que nos cueste no nos guste nos duela nos confronte pero aunque a ti no te guste hay una verdad de la restauración profética es que en la restauración Dios va a restaurar el pacto y las promesas sobre su pueblo pero Dios va a restaurar su gobierno sobre su pueblo entonces hay un conflicto en la iglesia que la iglesia quiere la primera parte restaúrame las promesas sáname bendíceme prosperame ábreme puerta guíame cuídame protégeme todo lo me la oración del chivo todo lo me me ayúdame cuídame prosperame pero la segunda parte de la restauración es gobierno de Dios y Dios quiere ser el todo en su iglesia si queremos ser discípulos aprobados tenemos que aprender a seguir instrucciones aunque no nos gusten aunque nos duelan aunque nos cuesten la asignación para ti es esta amado esta tarde o esta noche vete a YouTube y pon sujeción incondicional entero dura una hora y veinte minutos si lo ves editado dura cincuenta y cinco minutos y siéntate a ver ese mensaje vas a ver al pastor veinte y veinticinco años menos con bigote pelo negro flaquito digo el Tai casi igualito no se ha engordado tanto y tú te vas a tomar nota entonces tú te vas a hacer una evaluación que mi pastor lo dice en el mensaje yo lo dije también cuando yo yo lo escuché en un avión ese mensaje y yo quería tirarme en el piso en el avión y yo dije Dios mío pero yo pensaba que yo andaba bien cuando yo escuché ese mensaje sujeción incondicional yo me dije Dios mío pero yo pensaba que yo que yo me la estaba comiendo decimos en dominicana cuando escuché el mensaje me di cuenta de que yo he sido un tremendo testarudo que he discutido con Dios en 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 sencilleces en nimiedades que he sido desobediente que muchas veces he discutido con Dios y he perdido porque Dios siempre va a ganar entonces que es mejor discutir con Dios u obedecer entonces porque usted discute con Dios hermano terminamos este tiempo yo le ruego al Señor que si es su voluntad en otro tiempo permita al Señor que podamos seguir porque faltan faltan tres dosis más del perfil del discípulo yo he dado dos y créanme que dentro de este tiempo el que ha sido más confrontado ha sido yo el que ha sido más confrontado ha sido yo yo no quiero cambiar nada de lo que Dios me puso aquí quizás usted se cansó de leer tanta Biblia ay tanta Biblia nunca habíamos leído tanta Biblia pero yo quiero ser obediente yo no voy a discutir con el Señor y quiero pedirle que simple y llanamente usted asuma esta sencilla sencilla dirección siéntese toma una nota y vea el mensaje sujeción incondicional miren si ustedes ven sujeción incondicional no vean este porque con aquel es suficiente de acuerdo tres dijeron amén no amado no es conmigo el asunto es que tú dispongas tu corazón a decir yo necesito aprender esto porque de verdad que yo he sido bien cabezón yo he tenido mis propias opiniones mis propias ideas mis propias agendas y Dios me ha estado hablando de que me gobierna Él o me gobierno yo entonces cuando Dios me gobierna hay paz hay certeza hay seguridad pero cuando me gobierno yo las cosas no salen como Dios mismo ha diseñado porque me salí del diseño dígale a alguien antes de que oremos no te salgas del diseño por favor póngase de pie mis amados de la alabanza me ayudan Padre en el nombre de Jesús esta palabra Señor al primero que le toca es a mí y Señor nosotros como un cuerpo junto a los hermanos que están en el Bronx en las redes los que verán este servicio te rogamos que nos ayudes Señor añoramos aquella voz que gritaba en medio de los cultos ayúdanos Señor Señor añoramos eso y necesitamos que nos ayudes porque reconocemos que hemos sido endurecidos rebeldes autónomos independientes Señor la soberbia nos ha ganado la batalla en muchas ocasiones la petulancia la altivez la autosuficiencia tomamos decisiones sin consultas caminamos fuera del diseño hemos desconocido la autoridad Dios mío perdónanos perdónanos Señor perdónanos Señor por cuantas veces nosotros hemos desechado mandamientos simples por considerarlos simples Señor pero es mandamiento de Jehová en el reino no hay mandamiento simple todo mandamiento es importante relevante tiene valía por eso Señor enséñanos a ser fieles en lo poco en toda delegación en toda instrucción enséñanos tú Señor Espíritu Santo intervenga en esta mañana en el nombre de Jesús ven sobre nosotros y obra trata con nosotros en la dureza del corazón quebranta esas actitudes de autosuficiencia quebranta esas actitudes de autodependencia quebranta esas actitudes de querer dar la impresión de saber mucho danos sujeción Señor enséñanos a ser sujetos a ti danos Señor la certeza de que tú nos estás guiando y aunque no entendemos el todo sabemos que tú nos estás guiando Señor queremos ser discípulos aprobados queremos ser discípulos preparados enteramente formados para que cuando llegue la honra del ministerio nosotros podamos ser ministros competentes de un nuevo pacto Señor nuestro Dios en esta hora en el nombre de Jesús tú has hablado a nosotros tú me has hablado a mí muy fuerte en estos días si yo quiero ser tu discípulo yo debo aprender a seguir instrucciones tú me has dado autoridad tú me has dado Señor una autoridad sobre mí también para que yo también aprenda Señor a seguir instrucciones Dios mío en el nombre de Jesús yo creo que no hay uno en este lugar ni en las redes ni en el bros que pueda decir yo me he salido de las instrucciones pero hoy quiero volver hoy quiero tomar el camino de la sujeción hoy quiero tomar el camino Señor de seguir el consejo hoy quiero tomar el camino de aprender Dios mío andar alineado a ti porque tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos más altos que los nuestros también Señor en el nombre de Jesús yo te ruego Señor que tu bendición sea vista en medio nuestro por medio de nuestra obediencia tu agrado provoca Señor que tu bendición Señor aflore y rebose esta casa y rebose todo aquel que ve y escucha Señor en el nombre de Jesús que nosotros desde este día en adelante tengamos un antes y un después Señor para la gloria de tu santo nombre bendigo mis hermanos y ruego que tu bendición esté siempre con ellos doy gracias por mi pastor por haberlo traído con bien gracias por haber cumplido el propósito en España y gracias Señor por esta estadía en Nueva York con mis hermanos Señor me despido de ellos no de ti te ruego que me guardes y que tú seas con nosotros Señor en el tiempo que tú consideres traernos estaremos aquí para obedecerte a ti Señor somos soldados de tus ejércitos vamos donde tú nos mandas hacemos lo que tú quieres que hagamos para eso nos llamaste para eso nos escogiste sea bendito el nombre de Jehová sea bendito el nombre de Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Jacob sea bendito el nombre del Señor Jesucristo el que vive y reina por los siglos de los siglos sea bendito el Santo Espíritu que guía y guarda esta casa y revela el consejo que conviene a cada uno de nosotros Señor la gloria y la honra es para ti en el nombre de Jesús Amén tributa el aplauso a Jesús Aleluya Aleluya escucharon lo último que Él dijo escuché ese mensaje y no dejé de llorar escúchelo le va a bendecir para siempre antes de terminar yo quiero puede ser chistoso lo que voy a decir pero nunca había escuchado nunca he leído seis capítulos de la Biblia en un culto y Dios me dijo para aquellos que no pudieron leer la Biblia durante la semana pues los traje aquí a leer la Biblia escuchen amados me han escuchado decir muchas veces que la obediencia le facilita a Dios hacer en nuestras vidas y en su propósito lo que se ha propuesto hacer esto es muy sencillo pero llévense en la cabeza su tema es el discípulo y la necesidad del discípulo de oír de la instrucción pero piensen esto es seguir la instrucción lo que Dios nos enseñó hoy nos bendice a nosotros nos hace idóneos nos madura y nos facilita caminar con Dios muchas cosas muchos beneficios pero mira esos seis capítulos los seis capítulos hablan del culto a Dios y el culto a la ofrenda todo tiene que ver con el sacrificio de Cristo tiene que ver con la adoración si Moisés hubiera cambiado cualquiera de esas cosas Moisés le rompe el símbolo a Dios y ya lo que estaba enseñando que era perfecto porque los caminos de Dios son perfectos y que Dios que es perfecto elija a las personas imperfectas cabezonas rebeldes ostinadas para el someterse a esas instrucciones que ya nos dio para poder lograr lo perfecto que se ha propuesto Dios te eligió a ti imperfecto para de acuerdo a tus instrucciones lograr lo perfecto todo eso simboliza a Jesús la cruz la expiación la adoración al nivel espiritual cualquiera de esos símbolos que Moisés lo hubiera hecho de una manera distinta ya 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 la enseñanza se cambia y Dios no puede revelar lo que él quiere revelar ¿saben lo que significa eso? abran abran la cabeza ¿saben lo que significa eso? la obediencia facilita por eso Dios se enoja cuando no le siguen obediencia porque entonces no puede hacer lo que se propuso ¿por qué se enojó tanto con Saúl? le dijo acaba con todos los amalecitas porque Dios tiene una guerra con Amalek le dijo Amalek se ha revelado contra el trono de Dios y un día voy a acabar con Amalek y eligió al cabezón de Saúl para acabar con Amalek y no lo hizo ¿y saben qué? fue un amalecita que lo mató a él se lo hubiera matado a todos ese amalecita no lo mata a él pero ese no es el problema el problema no es que la desobediencia nos perjudica a nosotros eso no es esa no es la gran enseñanza que la desobediencia nos perjudica a nosotros lo que es lamentable es que tu desobediencia perjudica el propósito de Dios eso si es verdad que es una crisis por eso Dios nos entrena en la obediencia para a través de los imperfectos que somos nosotros lograr cosas perfectas Dios no cambia por consiguiente si cambiamos la instrucción entonces estamos extruyendo el propósito Dios como quiera lo va a hacer Dios destruyó a Amalek pero usó a David y usó a otro después pero te eligió a ti para hacer eso amén amados muy bien no se olvide eso no es tanto que la desobediencia te perjudica a ti sino que perjudica el plan de Dios en tu vida y en su propósito en general diga conmigo obedecer facilita a Dios cumplir perfectamente su propósito y me eligió a mí para hacer eso soy bienaventurado bendito sea Dios denle un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos y nos despedimos a la próxima que Dios